Vamos a dar comienzo a la reunión de hoy, lunes 14, lunes 14 de diciembre del 2020. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Estamos dando comienzo a la reunión, entonces, extraordinaria de Consejo Académico, citada para hoy, 14 de diciembre, a las 9.30 horas, como punto número uno del orden del día. Vamos a hablar de licencias y justificaciones. Le doy la palabra a la Secretaria del Consejo Académico, María Ángela Tarantino. Adelante, María. Sí, las licencias que recibimos fue Paula Campomenosi, informó que no podrá estar presente por razones laborales. Fue citado Cristian Rodríguez para su reemplazo, quien dijo que iba a tratar de estar porque tenía que rendir el final. Y Lucas Ingrata avisó que por un imprevisto no se puede hacer presente y está reemplazándolo Juan Manuel Goyeneche. Bien. Tenemos que hablar de María. Sí. Perfecto. Bueno, como punto segundo, vamos a hablar de lo que es la validación de funcionamiento virtual del Consejo Académico. En ese sentido, como saben, en el Consejo Superior de la Universidad del Centro, con fecha 27 de noviembre del 2020, entró en vigencia la propuesta de funcionamiento para cumplir con la cláusula transitoria del reglamento de funcionamiento de dicho cuerpo. En este caso, establece que, en casos de fuerza mayor, las reuniones del Consejo Superior podrán realizarse mediante el uso de plataformas virtuales. Con ese respaldo y sobre la base del estatuto de nuestra universidad, en el caso de lo que está citado en el artículo 33, se situan en la misma forma dispuesta para el Consejo Superior. En la normativa consultiva del decanato con los integrantes del Consejo Académico, se llegó a acuerdos con una propuesta de funcionamiento transitorio del Consejo, la cual fue circularizada a los señores consejeros para que puedan dar una lectura final. Y se hizo ese contralor con los consejeros, recibiéndose por parte de Secretaría de Consejo. Por lo tanto, en este momento, como punto número uno, este funcionamiento propuesto en la resolución de decanato que fue circularizada como borrador y que correspondería al número 187 del 2020, se pone a consideración el funcionamiento de carácter transitorio, excepcional y extraordinario para las reuniones ordinarias de nuestro Consejo Académico. Hay una resolución que es la que se declarizó, que está hecha al referéndum del Consejo Académico, para que en estos casos de fuerza mayor, y en este contexto en particular, se pone en vigencia el anexo que ustedes han visto. Si están interesados, lo que podemos hacer es dar lectura al anexo, o si todos están en condiciones de votar, si les parece bien, se vota. Pero como ustedes, ustedes decidan. ¿Quieren hacer una lectura exhaustiva del anexo, o prefieren votar el mismo? El anexo, perdón, ¿puedo? Sí, sí. El anexo ya fue circularizado. Creo que estamos todos en conocimiento. Bastaría con levantar la mano, si estamos de acuerdo o no. Pero bueno, es mi opinión. No sé si todos lo leyeron. Es un anexo creado para la excepcionalidad. Sí, sí. ¿Alguna otra moción al respecto? Como les decía, es el anexo que fue circularizado, pero si quieren, se puede dar lectura. Es el que tienen todos ustedes en sus máquinas, el que sería homologado cuando se homologue la resolución 187. En este caso, hay una moción del contador Aguilar, en la cual indica que, bueno, propone que al haber sido circularizado y todos están en conocimiento, se vote directamente. Estoy de acuerdo con Horacio. Creo que todos lo leímos y tuvimos la oportunidad de hacer observaciones. Así que, por mí que se vote directamente, como dice Horacio. Bien, ¿hay alguna moción encontrada? ¿Alguien que quiere la lectura completa? No, no. Bien. Entonces, si les parece bien, y en pos de cumplir con lo que dice, levantemos la mano, o sea, yo no puedo levantar porque mi voto desempata, levanten la mano, por favor, así vemos si están de acuerdo con la moción de Horacio Aguilar, que es homologar la resolución 187, con el anexo 1, el cual fue circularizado a todos los señores consejeros. Con esa homologación, por favor, desde Secretaría de Consejo, sirve a recontar el número de votos. Les recuerdo que lo que dice la resolución es que es levantando la mano, levantando la mano. Acuérdense que los que están como titulares son los que tienen esta posibilidad ahora que estamos sesionando de esta manera. Estoy contando ocho votos. ¿Sí? Bien, de un total... Estamos... O sea, estaríamos ya en condiciones, pero es el total de votos habilitados, María. Sí, está bien. Te pregunto por si hay alguna abstención de los titulares. No, por lo que dice, no. Bien. Bueno, ahora pregunto ¿algún voto en contra? ¿Alguna abstención? Perfecto. Entonces, ya teniendo el reglamento de funcionamiento aprobado para estas acciones extraordinarias y trabajar en estas condiciones de excepción en el contexto, en este caso particular, de la pandemia, lo que vamos a hacer es pasar al punto siguiente. Una vez que se ha homologado, vamos a homologar las resoluciones que se han llevado a cabo durante el corriente año. También, como ustedes saben, desde el Consejo, desde la Secretaría de Consejo, se ha circularizado a todos los consejeros un resumen con todos los actos resolutivos que han sido efectuados desde el principio de año. Ustedes saben que las tres primeras resoluciones que le fueron circularizadas tenían que ver con resoluciones que estaban pendientes de validar, que tienen que ver con un Tribunal Evaluador de Exposición y Defensa de Tesis de un licenciado de Administración Agraria, la 002, la 003, otro Tribunal Evaluador de Administración Agraria y un Tribunal Evaluador para una práctica pre-profesional de Ingeniería Agronómica. Esos tres casos son previos a la pandemia y estaban pendientes de validar en la primera reunión de marzo que no se pudo llevar a cabo. Como ustedes saben lo que se ha llevado a cabo desde el día 19 de marzo son reuniones informativas consultivas. Fue coincidente con la fecha del DNU presidencial pero fue a la mañana digamos la primera reunión informativa que hemos tenido 29 reuniones informativas consultivas María si me poco por favor corregime 29 reuniones consultivas para llegar a esta reunión que es la número 30. ¿Son 29 María? Sí, son 29 informativas consultivas y esta es la segunda de Consejo Académico. Bien, en realidad esta es la primera reunión extraordinaria de Consejo. La idea como les decía es validar esas primeras tres resoluciones la 002 la 003 y la 008 que tienen que ver con con las tribunales evaluadores. Esas resoluciones en general van a encontrar que siempre se aprueban de forma porque nadie va a objetar un trabajo de final de carrera tesis, práctica pre-profesional ni a sus directores atendiendo que ya pasaron por todas las evaluaciones previas y por todas las instancias que tiene que ver con la graduación de nuestros estudiantes. Así que bueno, esas tres, si les parece bien, contamos con la homologación o prefieren que les demos lectura. Contador Aguilar. Ya estaba votando yo. Porque ya son hechos consumados, ya todos se graduaron todos, ¿no? Esos tres tribunales evaluadores. A ver, más allá del resultado de la evaluación lo que hay que aprobar es el acto resolutivo correspondiente. Sí, 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 sí. Por eso. El resultado puede diferir. Si les parece bien homologamos las tres resoluciones con todos los actos resolutivos enumerados, ¿sí? para que los señores consejeros tengan el resumen correspondiente y puedan saber esto. Si les parece bien, entonces, se lleva a cabo esta votación. Las promes las vamos a hacer más mensuales, digamos. Pero estas tres que eran previos a la pandemia, si les parece bien, ¿homologamos? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Perfecto. Por secretaría. Vamos a continuar entonces con el documento. A partir de la 018, voy a leerlo rápido, pero autorícese obsesionalmente a los alumnos de la asignatura sin introducción a la contabilidad, la matemática, la química correspondiente a las carreras de ingeniería agronómica, la iniciatura de administración agraria y profesor de ciencia biológica, a cursar asignaturas correlativas de primer año en carácter condicional, hasta tanto se regularice la situación de las evaluaciones de las asignaturas mencionadas. Ahí todavía pensábamos que esto era un tema de 20 días, un mes. Mes de abril, 020, designación de docentes interinos desde el 1 del 4 y hasta el 30 designación 021, designación de docentes ad honorem desde el mismo periodo. 022, renovación de designaciones en el agrupamiento técnico profesional. 023, Javier Matías Amundarán como responsable de la Chacra Experimental, todo por el mismo periodo. 025, renovación de designación de Juan Manuel Mola en funciones de Secretaría de Extensión. 026, renovación de designación de Ana Casares en la Secretaría de Extensión. 027, renovación de designación de la diseñadora en comunicación visual, Eugenia Cordeviola en funciones de diseño multimedial en la Secretaría de Extensión. 028, renovación de designación de la ingeniera Gabriela Martinoia en el cargo de colegiadora de carrera. Se escucha muy mal y aeronómica 729. Perdón, a ver, voy a poner más alto esto y si les parece bajo la imagen. Voy a bajar la imagen para, a ver, no sé si ahí mejoró, ahí mejora. Sí, sí, bastante. Renovación de la designación de la licenciada Marcela Teresa Cossiancich en el cargo de responsable de área de ingreso y permanencia de alumnos dependiente de Secretaría Académica. Prórroga del complemento salarial acordado para el contador Ignacio Durante. Renovación, la 031, renovación de la designación de Silvia Echeverría como coordinadora de carrera, 032, renovación de la designación de la profesora Adriana Catalina Pina como coordinadora de carrera de profesorado en Ciencias Biológicas, 033, renovación de la designación de la doctora María Los Ángeles Dublan como coordinadora de carrera de licenciatura en Tecnología de los Alimentos, 034, renovación de la licenciada Gisela Oxobi con funciones docentes en asignaturas Economía General y Economía Agraria del Departamento de Economía y Ciencias Sociales, también por el mismo periodo, del 1 del 4 al 30 del 6, hasta la sustanciación del respectivo concurso ordinario. 035, otórguese a la alumna señorita María Lina Villamarín por segunda vez la extensión de la validez de las cursadas de la Asignatura Mecánica Agrícola y Maquinaria Agrícola, Fisiología Vegetal y Genética General de Ingeniería Agronómica. 036, inscripción del señor Marcos Rolando Pagón como alumno de la carrera profesorado en Ciencias Biológicas, reconocimiento de materias aprobadas. 037, inscripción de la señorita Vilma Gabriela González, legajo de facultad 3.487 como alumna de la carrera de Ingeniería Agronómica con reconocimiento de materias aprobadas. 038, otórguese al alumno Sebastián Andrés Fernández por segunda vez la extensión de la validez de las cursadas de las asignaturas a Ovinos y Granja, Bovinos para Carne y Leche, Dazonomía y Manejo de Aguas para la Producción Vegetal de Ingeniería Agronómica. 039, inscripción del señor Quilmey Lautaro Portillo en carácter de alumno de la carrera de licenciatura en Tecnología de los Alimentos, reconocimiento de materias aprobadas. 040, designación de la licenciada Luz y Soledad Vargas en el cargo de profesor adjunto interino desde el 1 del 4 hasta el 30 del 6 inclusive. 041, prórroga del turno especial de examen final del primer cuatrimestre para la semana del 1 del 6 del 2020 al 6 del 6 del 2020. Extensión de las condicionalidades para el cursado de asignaturas adeudando correlativas. 042, reconoce que la modalidad pedagógica de educación a distancia que se está llevando a cabo en la Facultad de Agronomía es una medida excepcional y transitoria en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio y autoriza en el ámbito de la Facultad de Agronomía el uso de herramientas virtuales de educación a distancia para el dictado de clases y para efectuar las evaluaciones parciales y las evaluaciones finales en los casos en que la resolución de rectorado 302 del 2020 faculta las unidades académicas contemplando lo indicado en las consideraciones en los considerandos de la presente resolución. Como ustedes tienen ahí están las resoluciones correspondientes al mes de abril si les parece bien vamos a votar la homologación de las resoluciones de las cuales hemos dado lectura de los actos resolutivos generales. Si están de acuerdo por parte de la Secretaría Aguilar perdón Horacio Aguilar ahí cuando esté el recuento María avísame por favor nueve votos ¿cuánto? nueve votos ¿se incorporó alguien? bien ¿ya está María? ¿algún voto en contra? ¿se incorporó en contra? rectifico ocho votos como la primera votación bien y con alguien que levantó la pasada perdón en el caso que hubiera nueve tendríamos que haber aclarado quién era la persona que se incorporaba María no, no pero son ocho son ocho disculpen bien o sea que es la totalidad de los votantes yo ¿puedo puedo decir algo? sí perdón Liliana bueno perdón estamos en una reunión formal perdón presidenta entre que se escucha mal y todas estas resoluciones ya las hemos discutido y aprobado no se pueden dar por aprobada aunque sea por mes yo y disculpe no sé si lo mío es una moción de orden una moción es una propuesta porque sinceramente no no recuerdo haber estado en la presencialidad manejándonos con mociones de orden es no sé es una idea mía perdón no me acuerdo mociones de orden se pueden utilizar siempre cuando hay una discusión que desordena pero o que alguien quiere ponerle algún algún límite y con la moción de orden implica que nadie más que no se da más la palabra en este caso entonces no no es que no se dé más la palabra lo pongo entonces quiero decir es como hay que homologar un montón de resoluciones que esto es inédito inédito en la vida de nuestra facultad y de nuestra universidad yo preferiría corroborar y hacer esta lectura rápida mes a mes no nos lleva tanto tiempo y lo que hacemos aprobamos mes a mes me da la tranquilidad de ver que bueno que todos ya estoy segura que tienen todas las resoluciones pero esta lectura rápida implica eso si les parece bien aprobamos mes a mes yo me quedaría más tranquilo la homologación entonces hay ocho lo que si le pido a María Ángela yo voy a bajar la cámara le pido a María Ángela que si se incorpora alguna otra persona que tiene voto por favor lo haga saber a fin de poder porque todos los actos resolutivos dicen abajo con cuántos votantes van con cuántas abstenciones y con cuántos votos en contra entonces si se incorpora alguien por favor de secretaría me lo sabe voy a bajar la cámara de leer que corresponden al mes de abril vamos al mes de mayo resolución 045 designación de la ingeniera Andrea Alonso como jefe de trabajos prácticos interino temporal con dedicación simple en edafología desde el 3 del 6 y hasta el 2 del 9 por alta de maternidad de la ingeniera Ramos la 046 aceptación de la renuncia acondicionada del ingeniero Carlos Oscar D'Alfonso en el cargo de jefe de trabajos prácticos ordinarios con dedicación exclusiva en el departamento de biología aplicada asignaturas botánica agrícola 2 de ingeniería agronómica y botánica 2 de profesorado en ciencias biológicas a partir del 21 del 2 del 2020 047 aceptación de la renuncia presentada por la licenciada Sandra Adán como representante titular del departamento de biología general ante la comisión de seguimiento de carrera académica de la facultad de agronomía designada por resolución de consejo académico 112 del 19 y designación del ingeniero Marchesi como miembro titular y de la licenciada Carolina Fittipaldi como miembro suplente 048 baja del ingeniero agrónomo Roberto Balicenti como representante titular del departamento de formación e investigación educativa ante el consejo asesor de la práctica preprofesional de integración de la carrera de ingeniería agronómica designación de la doctora Rivero como miembro titular 049 prórroga del turno especial de exámenes finales del primer cuatrimestre del 2020 para la semana del 29 del 6 al 4 del 7 del 2020 para las asignaturas correspondientes del segundo al cuarto o quinto año según corresponda y del 6 del 7 al 11 del 7 para las asignaturas correspondientes al primer año de todas las carreras que se dictan en la facultad de agronomía bueno ahí hay otro montón de consideraciones que ustedes ya tienen pero voy a en pos de avanzar no las voy a leer pero ustedes tienen todo el informe y obviamente la resolución a disposición 050 aval institucional para el desarrollo del primer congreso argentino de semillas asociada por organizado por ALAP 051 aval institucional para el desarrollo del décimo tercer congreso argentino de virología que se celebrará en simultáneo con el sexto simposio de virología clínica y el cuarto simposio de virología veterinaria organizado por asociación argentina de virología 052 conformación del tribunal evaluador para el trabajo final presentado por la licenciada carolina miranda del fresno denominado uso del suelo rural en el partido de azul y su relación con variables agroclimáticas con la doctora Silvia Mestelán y el ingeniero Eduardo Requesens en carácter de profesores de la carrera y el ingeniero especialista Carlos Vilate como especialista externo de acuerdo establecido en el reglamento de la carrera 053 solicitó al consejo superior de dejar sin efecto la reducción del cargo de ayudante diplomado ordinario con dedicación semi exclusiva al ayudante diplomado ordinario con dedicación simple de la licenciada Janina Paola Vilela en las asignaturas genética general y genética y evolución del departamento de biología aplicada otorgada oportunamente por el consejo académico en el año 2019 y validado por el consejo superior 055 otórguese a la alumna señorita Fiorella Levinia por segunda vez la extensión de la validez de la cursada de la asignatura en foques sociohistóricos y pedagógicos de la práctica docente en el profesorado en ciencias biológicas 056 otórguese a la alumna señorita Silvia Ramírez por segunda vez la extensión de la validez de la cursada de la asignatura maquinaria agrícola hasta el 22 del 5 del 2020 otórguese a la señorita Victoria Soledad la extensión de la validez de la cursada de la asignatura fruticultura y horticultura hasta el 22 del 5 del 2020 y la 057 apruebe la implementación del programa de donación de computadoras destinados a alumnos de la facultad de agronomía ahí estaríamos con todas las resoluciones correspondientes al mes de mayo si están de acuerdo votamos Liliana queríamos por ahí hacer alguna propuesta no sé si tienen mucho valor o no pero para que se acelere y sea más fácil el conteo de votos por ahí pedir que queden encendidas solo la cámara de los votantes así María Ángela puede contar más fácil a la hora de la votación bueno si les parece bien buena buena idea perfecto 9 entonces como 9 María y 9 porque son 9 perdón creo que hoy también eran 9 lo que pasa es que apagan la cámara y vuelven a aprender son 9 en total los voy pasando por lista Juan Manuel Goyeneche Horacio Aguilar Carlos Bongiorno Rodrigo Galicio Sonia Arias Matías Rodríguez Karina Block Eugenia Ortiz y Sebastián Mola bien entonces María Ángela hay que rectificar en los casos anteriores son 9 son 9 en total en todos los casos muchas gracias por la observación va a servir para agilizar por secretaría gracias disculpen bien por Karina la propuesta de junio resolución 059 designese al ingeniero Ruy Pérez Ruy José Pérez en un cargo de jefe de trabajos prácticos interino temporal con dedicación simple en física de ingeniería agronómica y profesorado e introducción a la tecnología del profesorado de los departamentos de ciencias básicas y recursos naturales y tecnológicos desde el 1 del 6 al 5 del 8 del 2020 dicha designación obedece al alta por maternidad emitida por la ANSES de la profesora Micaela Agostina Chindamo 060 desígnese al ingeniero agrónomo especialista Hernán Paulino Godoy como ayudante diplomado interino con dedicación semi exclusiva en las asignaturas introducción a la química de ingeniería agronómica y profesorado y de química general y orgánica de IAPCB y LTA del departamento de ciencias básicas desde el 1 del 6 al 30 del 6 inclusive 061 prorrogese las designaciones de los integrantes del consejo asesor del trabajo final del profesorado en ciencias biológicas consejo asesor de tesis para licenciatura en administración agraria y consejo asesor de la práctica pre-profesional de integración de la carrera de ingeniería agronómica 062 acréditese la implementación del voluntariado universitario de la facultad de agronomía en lineamiento con la red regional de voluntariado universitario COVID-19 de nuestra universidad 063 apruébese la implementación del espacio ciclo 2020 modalidad virtual como un espacio de divulgación y debate en ciencias y tecnología dirigido a profesionales y a la comunidad en general en el marco de las diferentes acciones desarrolladas desde la secretaría de extensión bienestar estudiantil y graduados de la facultad 064 acréditese como actividades de extensión las charlas realizadas hasta la fecha en el marco del espacio café de ciencias ciclo 2020 modalidad virtual 065 acréditese la clase abierta sobre mercados de futuro y opciones a cargo de la especialista licenciada Mariana Pellegrini responsable de extensión y difusión educativa a dictarse el 16 del 6 a través de la plataforma azul en el marco de la cursada de la asignatura economía agraria de la carrera ingeniería agronómica 066 apruébese la propuesta presentada por el médico veterinario Ezequiel Alejandro Sialfa para el dictado del seminario 1 correspondiente al cuarto año de profesorado en ciencias biológicas denominado la zoonosis y su impacto en la salud pública 067 validar de manera excepcional y mientras dure la emergencia sanitaria la toma de exámenes finales en escenarios no presenciales mediados por tecnologías para todas las carreras de grado y para la defensa de trabajos finales de carreras de grado y sus títulos intermedios cuando corresponda de nuestra universidad estas evaluaciones serán habilitadas de modo gradual 069 extiéndase la validez de cursadas vencidas y a vencer por el periodo comprendido entre el 30 del 4 y el 31 del 8 inclusive hasta la finalización del turno regular de exámenes finales en el mes de diciembre del 2020 y que concluye el 19 del 12 del 2020 070 acréditese como actividad de extensión la difusión a través de los canales de comunicación de la facultad de agronomía en la serie de artículos botánicos denominados las plantas en los símbolos de los partidos bonaerenses propuesta por el ingeniero Eduardo Farina 071 desígnese tribunal evaluador para la exposición y defensa de tesis con vista a obtener el título de licenciado en administración agraria presentada por el alumno Matías Esteban Sazale integrado por la ingeniera Magister no Sofía Bruno no es ingeniera María Ángela es licenciada Sofía Bruno y el contador Héctor Díaz ahí hay un error seguramente es de tipeo acá María en la 071 el contador Héctor Díaz en carácter de docente de esta facultad y el director de la misma ingeniero agrónomo Mariano de la Vega siendo codirector el contador Magister Juan Pablo Sotile 072 designese tribunal evaluador para la exposición y defensa del trabajo final con vista a obtener el título de técnico universitario en tecnología de los alimentos presentado por la alumna Elena Cero integrado por la doctora María de los Ángeles Dublan y el licenciado Rodrigo Galicio docentes de esta facultad y la especialista Analia Magheriti como tutora siendo cotutora la especialista Alejandra Goyenech 073 designese tribunal evaluador para la exposición y defensa con vista a obtener el título de licenciado de administración agraria presentado por el alumno Francisco Miguel Holguín integrado por el contador Erlana Magna Giselo Xovi como docentes y Juan Pablo Sotile como director y codirector Nicolás Juan Cruz Daulerio 075 designese a partir del 1 del 7 hasta el 30 del 1 inclusive a docentes interinos a los docentes interinos ahí obviamente no vamos a hacer el detalle porque son todo es la renovación de planta docente lo mismo que en el caso anterior las designaciones interinas lo mismo que designese a partir del 1 del 7 y hasta el 31 del 11 los docentes tienen que ver con lo que es la liquidación de sueldos renuévense las liquidaciones en el agrupamiento técnico profesional desde el 1 del 7 y hasta el 30 del 11 078 renovación de designaciones de personal superior a partir del 1 del 7 al 30 del 11 079 renuévese la designación del ingeniero agrónomo javier amundarain como responsable de la chacra 080 renovación de designación de la ingeniera martinoya como coordinadora de carrera 081 renuevese la designación de la licenciada cosián sich como responsable del ingreso y permanencia de alumnos dependiente de secretaría académica en el caso en el caso de la 082 prorróguese el complemento salarial equivalente a un cargo de ayudante diplomado con dedicación simple con su antigüedad acordad acord bueno ahí hay un error de tipeo también pero esto es en el resumen el contador Ignacio Mario Durante para desarrollar actividades docentes en la asignatura introducción a la contabilidad contabilidad general contabilidad gerencial de licenciatura en administración agraria del 1 del 7 y hasta el 30 del 11 083 renuevese la designación de la licenciada Echeverría como coordinadora de licenciatura en administración agraria 084 renuevese la designación de la profesora Adriana Catalina Pina como coordinadora de la carrera profesora de ciencias biológicas 085 renuevese la designación de la doctora María Los Ángeles Dublan en el cargo de coordinadora de la carrera licenciatura en tecnología de los alimentos esto todo hasta el 30 del 11 que es la que renovamos hace dos reuniones atrás 086 renuevese la designación de la licenciada Gisela Oxobi como ayudante diplomada temporal con dedicación simple en funciones docentes en economía general y economía agraria de licenciatura de la administración agraria del departamento de economía y ciencias sociales hasta el 30 del 11 o hasta la sustanciación del respectivo concurso ordinario 087 designese al especialista al ingeniero agrónomo especialista Hernán Godoy como ayudante diplomado interino con dedicación simple en las asignaturas introducción a la química química general inorgánica del departamento de ciencias básicas otorguece al alumno mauricio javier guayán segunda extensión de la validez de la cursada de la asignatura mejoramiento genético vegetal de la carrera de ingeniería agronómica hasta el 19 del 12 inclusive 089 ratificar la adhesión de la facultad de agronomía al convenio de conversación mutua entre las unidades académicas que conforman ecuario superior a UDEAS acréditese el taller de formación docente en aula virtual Moodle destinado a docentes de la facultad de agronomía a cargo de la magíster Ángeles Jan y el magíster Germán Chávez del equipo de educación a distancia de la secretaría académica de la universidad del centro el que se llevó a cabo los días 13, 20 27 de mayo y 3 de junio del 2020 091 prorroguece las designaciones de la doctora Karina Díaz en carácter docente titular y del licenciado Rodrigo Galicio como docente suplente como integrantes por la facultad de agronomía del consejo asesor docente de la licenciatura en tecnología de alimentos y ahí terminaríamos con las resoluciones correspondientes al mes de junio esto es importante leerlas todas juntas también y lo que les quiero plantear antes que voten es destacar la tarea realizada si uno no ve todo esto junto es como que no magnifica realmente todo lo que hemos podido construir en conjunto con estas reuniones informativas consultivas con todos los consejeros participando con el equipo de gestión participando tratando de generar estos actos resolutivos que permitieron a nuestros alumnos a nuestros docentes a nuestros no docentes a nuestros técnicos profesionales trabajando en conjunto nos permitieron avanzar en un año tan complejo eso es ahí estáis viendo que dicen se corta bueno ya abajo si les parece bien votamos las resoluciones del mes de junio perfecto bajo la cámara bajo la cámara nuevamente porque se corta lamentablemente mes de julio 092 desígnese en carácter representante de la facultad de agronomía ante el consejo de arbolado público dependiente del consejo deliberante del partido de azul al ingeniero Eduardo Farina y al ingeniero Juan Francisco Bardi 093 validar de manera excepcional y mientras dure la emergencia sanitaria la toma de exámenes finales en escenarios no presenciales mediados por tecnología para todas las carreras de grado y para las defensas de trabajo finales de carreras de grado y sus títulos intermedios que se dictan en la facultad de agronomía habilitar a todos los alumnos y alumnas en condición de regular a rendir exámenes finales en el segundo llamado del turno de exámenes finales de julio de julio agosto 2020 habilitar a los alumnos y alumnas a rendir en condición de libre aquellas asignaturas cuyos equipos docentes han acordado tomar exámenes libres y libres con asistencia cumplida en el segundo llamado del turno de exámenes finales de julio agosto 2020 094 prorróguese el segundo llamado del turno regular de exámenes finales julio agosto de 2020 para la semana del 10 del 8 al 15 del 8 modifíquese el inicio del segundo cuatrimestre de 2020 para el 17 del 8 del 2020 095 acérpese la renuncia condicionada presentada por la doctora Adriana Confalone en el cargo de profesor asociado de educación exclusiva en el departamento de recursos naturales y tecnológicos asignatura agrometeorología de ingeniería agronómica a partir del 31 del 7 del 2020 096 acérpese la renuncia condicionada presentada por el ingeniero agrónomo Horacio Américo Borzone en el cargo profesor asociado ordinario de educación exclusiva en el departamento de producción vegetal asignatura de astronomía a partir del 30 del 6 del 2020 estas serían las resoluciones de los 15 días correspondientes al mes de julio ¿estamos de acuerdo? ¿de acuerdo? perfecto continuamos mes de agosto desígnese a la licenciada Luciana Moreno en el cargo de JTP interino temporal con una dedicación simple en la asignatura control y gestión de la calidad área de administración y departamento área de administración del departamento de economía y socios sociales desde el 1 del 8 al 11 del 9 inclusive dicha designación obedece al alta de maternidad emitida por la ANSES desde el 14 del 6 al 11 del 9 por la doctora Irene Rubel 098 desígnese tribunal evaluador para la exposición y defensa de tesis con vista a obtener el título licenciado de administración agraria presentado por el alumno Justo Betz integrada por el licenciado Rubén Reina licenciado Fabián Grossman en carácter docente de la facultad y el director de la misma contador Juan Pablo Sotile siendo codirector el médico veterinario Julio Imeroni 099 autorizase la inscripción de la señorita Giuliana Barraza en carácter de alumna de la carrera de licenciatura de administración agraria reconocimiento de materias 100 autorizase la inscripción de la señorita Sofía Guevara en carácter de alumna de la carrera de licenciatura en tecnología de los alimentos reconocimiento de materias 101 autorizase la inscripción del señor Estefano de Coro en carácter de alumno de la carrera de ingeniería agronómica reconocimiento de materias perdón de materias 102 reconoce el señor Bruno Miguel Sagrañarás como aprobada en forma total la cursada de la asignatura humanística electiva y como aprobada en forma parcial la cursada de la asignatura introducción a la biología 103 otórguese al alumno señor Mauricio Javier Guayán por segunda vez la extensión y en la validez de la cursada de las asignaturas fitopatología zoología agrícola y conservación y manejo de suelos de la carrera de ingeniería agronómica hasta el 19 del 12 inclusive 104 desígnese tribunal evaluador para el alumno señor Francisco Rossetti quien deberá exponer y defender el documento final de la práctica pre-profesional de integración en la carrera de ingeniería agronómica integrado por el médico veterinario José Leandro Yrigoyen el licenciado Andrán Filgueira en carácter de docentes el ingeniero León Lecointre como director del mismo 105 apruebesé la reedición con modalidad virtual durante el segundo cuatrimestre del año 2020 de las asignaturas introducción a la química introducción a la matemática introducción a los estudios universitarios e introducción a la contabilidad destinada a los alumnos que no aprobaron el primer cuatrimestre el primer bimestre del año en curso y a nuevos inscriptos y a aspirantes a ingresar que se encuentren cursando el sexto año del nivel secundario 106 autorícese de forma excepcional los alumnos Lautaro Alonso Susana Córdoba Janet Fusaro Belén Marateo Juan Cruz Orsi Martina Rubino Rocío Vela a cursar la asignatura conservación y manejo de suelos en carácter condicional hasta tanto se habilite la posibilidad de regularizar la cursada 2020 de la asignatura maquinaria agrícola establecese que la condicionalidad otorgada caducará automáticamente para los alumnos que estén ausentes o desaprueben la cursada 2020 de la asignatura maquinaria agrícola al momento de habilitarse la posibilidad de regularizarla 107 desígnese tribunal evaluador para la exposición y defensa de tesis con vista a obtener el título de licenciado de administración agraria presentado por el alumno Gustavo Javier Guarino integrado por licenciado Andrés Salmartín y el licenciado Andrés Fingueira en carácter docente de la facultad y el director es el ingeniero Pablo Bresa 108 desígnese tribunal evaluador para el alumno señor Germán Rubén Rocia quien deberá exponer y defender el documento final de la práctica pre-profesional de la carrera de ingeniería agronómica integrado por la ingeniera agrónoma Magister Rosa Caramucino la ingeniera Fernández Parra en carácter de docentes el ingeniero Magister Víctor Juan como director del mismo y la ingeniera química Silvia Lozardo como evaluadora institucional siendo codirector el ingeniero Federico Núñez Frey 109 reincorpórese por primera vez a la señorita Marina Rocío Zorn como alumna regular de la carrera licenciada de administración agraria perdón reincorpórese por primera vez a la señorita Agostina La Bolita como alumna regular de la carrera de ingeniería agronómica reincorpórese por primera vez también a la señorita Mariana Pamela Dadario como alumna regular de la carrera de ingeniería agronómica 110 autorícese excepcionalmente la apertura de una mesa de examen final en el llamado del mes de septiembre del 2020 del seminario de actualización 1 de licenciatura de administración agraria para la inscripción del alumno señor Manuel Madarro si entonces otórguese al alumno Rodolfo Adán Fani por segunda vez la extensión de la validez de la cursada de la asignatura terapéutica vegetal de la carrera de ingeniería agronómica otórguese al señor Facundo Penela por segunda vez la extensión de la validez de la cursada de la asignatura botánica agrícola 2 de la carrera de ingeniería agronómica hasta el 19 del 12 otórguese la señorita Tamara de León por segunda vez la extensión de validez de la cursada de las asignaturas sistemas y procesos agroindustriales de la carrera de licenciatura de administración agraria hasta el 19 del 12 del 2020 inclusive 112 otórguese excepcionalmente a la alumna Mariana Pamela Dadario por tercera vez la extensión de la validez de la cursada de genética zootécnica de la carrera de ingeniería agronómica hasta el 19 del 12 inclusive 113 acréitese como activa de extensión la difusión a través de los canales de comunicación de la facultad de agronomía de la serie de artículos botánicos denominados plantas originarias de la argentina cultivadas en azul propuesta por el ingeniero Farina 114 apruebesé la propuesta para el dictado del seminario 2 del cuarto año del profesorado de ciencias biológicas el conocimiento didáctico del contenido y la modernización ciencias biológicas componentes esenciales para la planificación de la unidad didáctica a cargo de la doctora María Victoria Plaza y la profesora Bárbara Caterina Tolosa 115 apruebasé la propuesta para el dictado del seminario de actualización 1 denominado seguridad higiene del trabajo previsto para el segundo cuatrimestre del tercer año de la licenciatura de administración agraria cuyo dictado estará a cargo del ingeniero Gustavo Clarence 116 desígnese tribunal evaluador para el alumno señor Federico Javier Belleci quien deberá exponer y defender el documento final de la PPI de integración de la carrera de ingeniería agronómica integrado por la licenciada doctora Eliana Castañares la bioquímica Analia Magheritis en carácter docente la doctora Marínez Dinolfo como directora del mismo la ingeniera bueno me corresponde a mí como evaluadora institucional y el codirector es el ingeniero Agustín Arata estas serían las resoluciones correspondientes al mes de agosto ¿hay alguna observación al respecto? tenéis que voy a buscar agua disculpen que voy a buscar agua porque ya está hecha la votación correspondiente María no perfecto sírvase votar perfecto bueno ahí estamos entonces continuamos mes de septiembre perdón que no sé si voy a bajar la cámara por las dudas mes de septiembre 118 con CDC licencia con goce de haberes a la ingeniera María Victoria Rovidar desde el 1 del 9 al 30 del 9 en el cargo ayudante diplomado ordinario dedicación semi exclusiva en bovinos para carne y leche y como ayudante diplomado interino con dedicación simple en bovinos para carne y leche área carne con colaboración en la asignatura sistemas de producción animal del departamento de producción animal de acuerdo al artículo 36 cambio temporario lugar de trabajo del reglamento de licencias docentes para desarrollar tareas de toma de datos procesamiento de muestras y organización de ensayo en el marco de su proyecto de tesis de maestría en producción animal a realizarse en la unidad integrada a balcarce de la facultad de ciencias agrarias de la universidad nacional de mar del plata cita cita en el kilómetro 73,5 de la ruta nacional 226 119 aceptase la renuncia condicionada presentada por el licenciado Amilcana Ruiz en el cargo de profesor adjunto ordinario de educación simple en el departamento de economía y ciencias sociales asignatura asociación de productores a partir del 19 de 2 del 2020 120 designe ese tribunal evaluador para el alumno señor Fernando Augusto Echeto quien deberá exponer y defender el documento final de la práctica pre-profesional de la carrera de ingeniería agronómica integrado por ingeniero agrónomo especialista Juan Carlos Ramalio la profesora especialista Cristina Merlos en carácter de docentes la ingeniera Fernández Para como director del mismo y la ingeniera química Silvia del Carmen de Lozardo como evaluadora institucional 121 otórguese al alumno Cristian Damian Sotullo la extensión de la validez de la cursada de la asignatura botánica agrícola 2 de la carrera de ingeniería agronómica hasta el 31 del 3 2021 inclusive otórguese al alumno señor Sebastián Andrés Fernández por segunda vez la extensión de la validez de las cursadas de asignaturas terapéutica vegetal y sistemas de producción animal de la carrera de ingeniería agronómica hasta el 31 del 3 del 2021 inclusive 122 desígnese tribunal evaluador para el alumno señor Agustín Silipoti quien deberá exponer y defender el documento final de la práctica pre-profesional de integración de la carrera de ingeniería agronómica integrado por el ingeniero gracias a André la doctora Natalia Bercelli en carácter de docentes el ingeniero agrónomo magíster Víctor Juan como director del mismo y la ingeniera química Silvia del Carmen Lozardo como evaluadora institucional siendo codirector el ingeniero Federico Núñez Frey 123 reconoce sea el señor Bruno Miguel Salgañarás como aprobada en forma parcial la cursada de la asignatura matemática aplicada de la carrera licenciatura en tecnología de los alimentos reconoce sea la señora Sofía Guevara como aprobada en forma parcial la cursada de la asignatura matemática aplicada de la carrera licenciatura en tecnología de los alimentos 124 apruebes la toma de exámenes parciales y clases de consulta correspondiente a la asignatura química general inorgánica en el segundo cuatrimestre del 2020 destinada a alumnos de las carreras de ingeniería agronómica profesora de ciencias biológicas y licenciatura en tecnología de los alimentos que cumplan con los requisitos expuestos en los considerandos de la presente la actividad estará a cargo de la bioquímica especialista Analia Magheritis y el ingeniero agrónomo magistra Hernán Godoy y la doctora Eliana Castañares 125 apruebes la incorporación del ingeniero agrónomo PhD Santiago Utsumi como codirector de la ingeniera agrónoma Pamela Janina Giles alumna admitida en el doctorado de ciencias agrarias de la facultad de agronomía de nuestra universidad en el marco de la propuesta del director codirector tema tentativo de tesis y plan de formación aprobado por resolución de consejo académico 308 del 2019 y de acuerdo a lo establecido por el reglamento correspondiente 126 otórguese excepcionalmente a la alumna señorita Agostina la bolita por tercera vez la extensión de la validez de la cursada de química general inorgánica de la carrera de ingeniería agronómica hasta el 31 del 3 inclusive 127 desígnese tribunal evaluador para el alumno señor Miguel Morales quien deberá exponer y defender el documento final de la práctica preprofesional de integración de la carrera de ingeniería agronómica integrado por el doctor Marcelo Gandini y la doctora Natalia Bercelli en carácter docente y el ingeniero agrónomo Guillermo Carlos García Martínez como director del mismo y este bueno la decana en carácter de evaluador institucional y la codirectora la doctora Hilda Entraigas 129 otorguece al alumno el Lucas Jonathan Castillo la extensión de la validez de la cursada de la asignatura botánica agrícola 1 de la carrera de ingeniería agronómica hasta el 31 del 3 del 2021 130 autorice la inscripción de la señorita Jorgelina Gómez Soler como alumna de la carrera licenciatura en administración agraria 131 designese tribunal evaluador para la exposición y defensa de tesis con vista de obtener el título de licenciado en administración agraria presentado por la alumna Lorelay Matet integrado por la contadora Mónica Seminara el magister Juan Pablo Sotile como docentes de la facultad y el director de la misma es el contador magister Héctor Rías 132 habilitar mesas de exámenes finales fuera de las previstas en el calendario académico a partir de octubre del 2020 para los alumnos de tercero cuarto y quinto año de la carrera de ingeniería agronómica que así lo soliciten según resolución de consejo académico 187 del 2010 de acuerdo a los dispuestos en los considerandos de la presente resolución y en el marco establecido por las resoluciones de decanatos 067 y 093 del 2020 133 habilitar a partir de octubre de 2020 la posibilidad de solicitar mesa de examen final especial a todos aquellos alumnos que hayan terminado de cursar la totalidad de las asignaturas de la carrera y adeuden solamente exámenes finales de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 del reglamento de enseñanza y promoción de la facultad de agronomía lo expuesto en los considerandos de la presente resolución y en el marco de las resoluciones de decanatos 067 y 093 por lo cual estas evaluaciones son virtuales 134 apruébese con carácter excepcional las exigencias académicas de la facultad de agronomía para la obtención del beneficio de becas para alumnos reescriptos y finalización de carreras de esta unidad académica para ser considerados en la convocatoria 2021 establecese que las exigencias académicas aprobadas en la presente son de carácter transitorio circunscriptas especialmente a la contingencia generada por la pandemia 135 otórguese licencia con goce de haberes al ingeniero agrónomo Horacio Saini André en el cargo de vicedecano de la facultad de agronomía y en el cargo docente de la carrera de ingeniería agronómica encuadrado en el artículo 46 inciso C afecciones o lesiones inculpables de largo tratamiento desde el 2 del 9 al 1 del 10 inclusive 137 autorícese excepcionalmente mesa de examen especial en la última semana de septiembre 2020 de la asignatura mejoramiento genético vegetal de ingeniería agronómica para la inscripción del alumno Elías Masson extiéndose excepcionalmente la condicionalidad de la regularidad de las cursadas de las asignaturas cereales y oleaginosas y dasonomía cereales y oleaginosas anual y dasonomía del primer cuatrimestre del 2020 del alumno Elías Masson autorícese excepcionalmente la 138 excepcionalmente mesa de examen especial en la última semana de septiembre de la asignatura fisiología vegetal para la inscripción de la señorita María Belén Ponce extiéndose excepcionalmente la condicionalidad de la regularidad de las cursadas de las asignaturas seminario 1 PCB didáctica general y espacio de la práctica del profesorado en ciencias biológicas de la señorita María Belén Ponce hasta la efectiva sustanciación de la mesa de examen especial 139 autorícese en forma excepcional a los alumnos que no hayan aprobado el trabajo de integración correspondiente al tercer año de la carrera ingeniería agronómica a cursar en carácter condicional todas las asignaturas del segundo cuatrimestre 2020 del cuarto año de la carrera hasta la finalización del turno regular de exámenes finales de febrero-marzo 2021 140 otórguese la baja definitiva al referéndum del consejo académico y del consejo superior da la doctora Patricia Sastre Vázquez en el cargo de profesor titular ordinario con dedicación exclusiva en el departamento de ciencias básicas a partir del 30 del 9 del 2020 afectos de acogerse a los beneficios jubilatorios desde de baja a la doctora Patricia Sastre Vázquez en el cargo de profesor titular a Donore con dedicación exclusiva en la especialización ambiente y ecología y sistemas agroproductivos a partir del 30 del 9 141 extiendase la licencia con goce de haberes a la ingeniera agrónoma María Victoria Rovidal desde el 1 del 10 hasta el 30 del 10 inclusive en el cargo de ayudante diplomado ordinario dedicación semi exclusiva de bovinos para carne y leche todo lo que leí hoy para desarrollar tareas de toma de datos procesamiento de muestra y organización de ensayo en el marco de su proyecto de tesis de maestría en producción animal a realizarse en la unidad integrada BALT-INTA Facultad de Ciencias Agrarias de Mar del Plata estas son todas las resoluciones correspondientes al mes de septiembre de 2020 ahora sí les pregunto si están dispuestos a convalidar las mismas antes que yo pregunte Aguilar levanta la mano pero perfecto Rodrigo perdón ahí está ya está por secretaría María Ángela sigue nueve votos seguimos igual perfecto continúo entonces ya estamos ya queda poquito octubre 145 designe ese tribunal evaluador para el alumno Lucas Alexis Enrique Raineri quien deberá exponer y defender el documento final de la práctica preposicional de integración de la carrera ingeniera aeronómica integrado por el ingeniero agrónomo especialista Juan Carlos Ramaglio el doctor Ezequiel Cialfa en carácter docente la doctora Karina Bloch como directora del mismo y la ingeniera Silvia de Carmen Lozardo como evaluadora institucional de acuerdo al artículo 9 de la resolución 263 146 prorroguece la apertura de la mesa de examen final especial autorizada excepcionalmente por resolución de decanato 138 del 2020 de la asignatura fisiología vegetal del profesorado en ciencias biológicas para la inscripción de la alumna señorita María Belén Ponce para la semana del 12 del 10 al 16 del 10 extiéndase excepcionalmente la condicionalidad de la regularidad de las cursadas de las asignaturas seminario 1 del PCB directiva general del PCB y espacio a la práctica del PCB hasta la efectiva sustanciación de la mesa de examen final especial 147 aválese académicamente el sexto encuentro nacional de enseñanza y aprendizaje de las ciencias de la naturaleza en contextos situados y la segunda jornada de educación integral para las sexualidades con modalidad virtual organizadas por el departamento de formación e investigación educativa de nuestra facultad a desarrollarse los días miércoles 14, 21 y 28 de octubre del corriente año 148 acrédites la clase abierta sobre sistemas sistemas de innovación para incrementar la biodiversidad bueno no sé qué bienestar del ecosistema urbano perdón Karina Díaz que me está escuchando pero mi italiano la traducción no es la mejor son sistemas innovadores para incrementar la biodiversidad el paisaje y el bienestar del ecosistema urbano a cargo del doctor Estefano Benvenuti gracias Benvenuti de la Universidad de Gli Studi de Pisa Italia a dictarse el 14 del 10 en horas de la mañana a través de plataforma Zoom en el marco de la cursada de la asignatura horticultura de la carrera de ingeniería agronómica de acuerdo a lo establecido en la resolución de consejo académico 058 del 2008 149 apruebe la propuesta para el dictado del seminario de actualización profesional 2 denominado actualización de inserción de práctica profesional previsto para el segundo cuatrimestre del cuarto año de la asignatura de administración agraria cuyo dictado estará a cargo de la contadora Mónica Seminara directora del departamento de economía y ciencias sociales 150 desígnese tribunal evaluador para la alumna señorita Lucia Ledesma quien deberá exponer y defender el documento final de práctica precocional de integración para la carrera de ingeniería agronómica integrada por el doctor Marcelo Gandini y el médico veterinario Hugo Nigro en carácter de docentes la ingeniera Fernández Para como directora del mismo y en el caso de la decana como evaluador institucional siendo codirector el ingeniero Federico Dublan 151 autorícese la inscripción del señor Alan Quiles en carácter de alumno de la carrera de licenciatura de administración agraria con reconocimiento de materias 152 acompáñese la difusión de la propuesta de actividades organizadas por el espacio mujeres, género y diversidad de la facultad de agronomía en el marco del día internacional de la mujer rural 153 acréditese como actividad de extensión la charla realizada desde julio del 2020 hasta la fecha en el marco del espacio café de ciencias ciclo 2020 modalidad virtual 154 acréditese como actividad de extensión la charla técnica de actualización profesional manejo de maleza en lotes ganaderos dictada por el ingeniero Juan organizada en conjunto con el cínculo de ingenieros agrónomos de azul y nuestra facultad realizada el 19 del 3 del 2020 con modalidad virtual 155 acréditese las actividades desarrolladas por el equipo de orientación universitaria de la facultad de agronomía en este contexto de pandemia tendientes a brindar a los alumnos estrategias pedagógicas y actitudinales para poder abordar esta nueva situación 156 designese tribunal evaluador para la exposición defensa de tesis con vista a obtener el título licenciado de administración agraria presentado por la señorita janina noelia bazano integrado por la licenciada daniela menisi y el licenciado nicolás juan cruz daulerio en carácter docente de la facultad siendo director y el contador Juan Pablo Sotile codirector el licenciado Marcelo Leali 157 dese de baja a la doctora marisa celaya en el cargo de profesor adjunto interino con dedicación exclusiva en la facultad de agronomía a partir del 31 del 10 en razón de haber del corriente año en razón de haberse modificado su situación de revista en la facultad de ciencias humanas de nuestra universidad déjese sin efecto a la licencia por cargo de mayor jerarquía acordada para la doctora marisa celaya en el cargo de profesor adjunto ordinario con dedicación simple en la facultad de agronomía otorgado por resolución del consejo académico 123 de 2018 y del consejo superior 7107 del 2018 estas serían las resoluciones correspondientes al mes de octubre y si les parece bien los invito a opinar al referéndum a refrendar las mismas a través de la votación en este contexto bueno muchas gracias con nueve votos se ha refrendado las resoluciones que hemos leído y pasamos a leer las últimas resoluciones correspondientes al mes de noviembre 158 incorpórese al licenciado Nicolás Juan Cruz Daulerio como docente del módulo métodos cuantitativos aplicados a los negocios agroindustriales de la diplomatura universitaria superior y gestión de empresas agroindustriales 159 acéptese la modalidad virtual para el dictado de la séptima edición 2020 de la diplomatura universitaria superior y gestión de empresas agroindustriales apruebesé la conformación de la planta docente y cronograma 160 acéptese la clase abierta sobre cadena agroalimentaria de los hongos plurotus SP como alternativa innovadora de producción a cargo del doctor Marco Antonio Marín Castro del departamento de investigación de ciencias agrícolas DICA de la Benemérita de la Universidad Autónoma de Puebla México a dictarse el día miércoles 11 de noviembre a través de Plataforma Zoom en el marco de la cursada horticultura de la carrera ingeniera agronómica de acuerdo establecido con un cargo de profesor titular interino con dedicación simple en las asignaturas matemáticas de la licenciatura de administración agraria y análisis matemático de la licenciatura de administración agraria del área físico-matemática del departamento de ciencias básicas desde el 11 del 11 y hasta el 31 del 11 esto por el tema de los vencimientos de planta inclusive sin perjuicio de su evaluación en el marco de carrera académica otórguese licencia por cargo de mayor jerarquía al referéndum del consejo académico del consejo superior en su cargo de profesor adjunto ordinario con dedicación simple 162 designese a la ingeniera especialista Ana María Graciela Rey con un cargo de profesor adjunto interino con dedicación exclusiva en las asignaturas matemáticas de ingeniería agronómica matemática de profesorado en ciencias biológicas del área físico-matemática del departamento de ciencias básicas desde el 11 del 11 y el 30 del 11 inclusive sin perjuicio de su evaluación en el marco de carrera académica otórguese licencia por cargo de mayor jerarquía al referéndum del consejo académico del consejo superior 163 designese a la grimensora magíster Alejandra Cañivano con un cargo de profesor adjunto interino con dedicación exclusiva en las asignaturas matemáticas aplicadas licenciaturas en tecnología de los alimentos análisis matemático licenciaturas de administración agraria del área físico-matemática del departamento de ciencias básicas desde el 11 del 11 hasta el 30 del 11 del 2020 inclusive sin perjuicio de su evaluación en el marco de carrera académica otórguese licencia por cargo de mayor jerarquía al referéndum del consejo académico del consejo superior 164 aceptese la renuncia condicionada presentada por la calculista científica Moreno en el cargo de jefe de trabajos prácticos ordinario dedicación exclusiva en el departamento de ciencias básicas área físico-matemática asignatura computación de licenciatura de administración agraria a partir del 1 del 11 del 2020 165 aprueba hacer la incorporación del doctor Humberto Fabio Causín como codirector de la profesora especialista Cecilia Acosta alumna admitida del doctorado en ciencias agrarias de la facultad de agronomía en el marco de la propuesta de director codirector tema tentativo de tesis y plan de formulación aprobados por resolución del consejo académico 308 del 2019 y de acuerdo establecido en el artículo 17 del reglamento del doctorado en ciencias agrarias aprobado por resolución 159 del 2015 homologada por el superior la 5.785 del 2015 y sus modificatorias resolución de consejo superior 6.124 del 2016 ordenanza consejo superior 4.629 del 2017 y resolución de consejo superior 6.626 del 2017 166 acrédite C el dictado con modalidad virtual del seminario dinámica de ecosistemas y teledetección correspondiente al segundo año de la maestría en teledetección y sistemas de información geográfica de la facultad de agronomía de nuestra universidad coorte 2019 a cargo de los doctores Marcelo Gandini y Bruno Lara entre el 21 del 10 y el 4 del 11 167 desígnese tribunal evaluador para el alumno señor Luca Fabián Lili quien deberá exponer y defender el documento final de la práctica preprofesional de integración de la carrera de ingeniería agronómica bajo la denominación propuesta de mejora del sistema productivo en un establecimiento del partido de Saladillo Buenos Aires integrado por la ingeniera agrónoma Magister Agustina Arata la ingeniera agrónoma Magister Gabriela Martinoia como docentes Adriana Rigoni como directora del mismo y 168 acepte ser la renuncia condicionada presentada por el ingeniero agrónomo Horacio Sain André en el cargo de profesor adjunto ordinario por estatuto de dedicación semi exclusiva del departamento de producción vegetal la asignatura terapéutica vegetal a partir del 30 del 9 del 2020 169 apruebase la toma de una evaluación recuperatoria parcial adicional a los alumnos de la asignatura economía general de licenciatura de administración agraria en el segundo cuatrimestre de 2020 a cargo del licenciado Raúl Sarachu 170 reconocese como aprobadas en forma total al alumno Franco Formizano la asignatura contabilidad general y análisis matemático como aprobadas en forma parcial las asignaturas administración general y agropecuaria 171 otórguese al alumno señor Lucas Ingrata por segunda vez la extensión de la validez de la cursada de la asignatura cálculo de la carrera profesorado en ciencias biológicas hasta el 31 del 3 del 2021 inclusive 172 confórmese las comisiones ad hoc para el seguimiento de los planes de estudio de la carrera de ingeniería agronómica y licenciatura en tecnología de los alimentos integradas por consejeros académicos representantes de departamentos docentes y las coordinadoras de ambas carreras 173 renuevese la licencia con goce de haberes del ingeniero agrónomo Horacio Sainandré en el cargo de vicedecano de la facultad y en el cargo docente de la carrera de ingeniería agronómica encuadrado en el artículo 46 inciso C afecciones o lesiones inculpables de largo tratamiento desde el 2 del 10 hasta el 1 del 12 apruebese el pago de complementos salariales correspondientes al 31,86% del monto total a los docentes que se desempeñan en la reedición durante el segundo cuatrimestre del año 2020 las asignaturas introducción a la química introducción a la matemática introducción a los estudios universitarios introducción a la contabilidad con fondos provenientes del consejo asesor de desarrollo educativo superior de azul CADES dependiente de la municipalidad del partido de azul ejercicio 2019 cuota 3 recuerdan ustedes que esto está deudado y se paga proporcionalmente a la cuota que ha ingresado 175 renuevese la designación de la ingeniera Gabriela Ivón Martinoia en el cargo de coordinadora de la carrera de ingeniería agronómica con un complemento salarial equivalente a profesora junto a dedicación simple renuevese la 176 renuevese la dedicación de la licenciada Marcela Teresa Consianzich en el cargo responsable de área de ingreso y permanencia de alumnos desde el 1 del 12 al 31 del 3 inclusive 177 prorróguese el complemento salarial equivalente a un ayudante diplomado con dedicación simple para el contador Ignacio Durante para desarrollar actividades docentes en la asignatura de introducción a la contabilidad general y contabilidad gerencial en la licenciatura de administración agraria a partir del 1 del 12 y hasta el 31 del 3 inclusive 178 renuevese la designación de la licenciada Silvia Echeverría como coordinadora de la carrera de licenciatura de administración agraria hasta a partir del 1 del 12 y hasta el 31 del 3 del 2021 inclusive 179 renuevese la designación de la licenciada Adriana Catalina Pina como coordinadora de la carrera profesora de ciencias biológicas también desde el 1 del 12 hasta el 31 del 3 inclusive 180 renuevese la designación de la doctora María Los Ángeles Dublan como coordinadora de la carrera de licenciatura en tecnología de los alimentos con un complemento salarial equivalente a la adjunta de dedicación simple en los casos son todos iguales a partir del 1 del 12 y hasta el 31 del 3 181 renuevese la designación de la licenciada Gisela Oxovi como ayudante diplomada temporal con una dedicación simple con funciones docentes en la asignatura de economía general de ingeniería agronómica economía agraria licenciatura de administración agraria del departamento de economía y ciencias sociales desde el 1 del 12 al 31 del 3 o hasta la sustanciación del respectivo concurso ordinario 182 renovación de designaciones de personal superior que son todas las secretarías y subsecretarías hasta el 31 del 3 del 2021 desígnese a partir del 1 del 12 y al 31 del 3 a los docentes ad honorem desígnese a partir del 1 del 12 y al 31 del 3 inclusive a los docentes interinos de esta facultad renuevese la 185 las designaciones en el agrupamiento técnico profesional a partir del 1 del 12 y hasta el 31 del 3 inclusive 186 renuevese la designación del ingeniero Javier Amundarain como responsable de la chaca experimental desde el 1 del 12 y hasta el 31 del 3 inclusive 188 otorguese excepcionalmente a la alumna señorita Mariana Pamela falta el apellido D'Addario por tercera vez la extensión de la validez de las cursadas de las asignaturas sovinas y granjas y zoología agrícola de la carrera ingeniería agronómica hasta la finalización del turno especial de exámenes finales del primer cuatrimestre del 2021 189 acréitese como actividad de extensión las charlas realizadas en los meses de octubre y noviembre en el marco del espacio café de ciencias ciclo 2020 modalidad virtual 190 designese tribunal evaluador para el alumno señor Luis Adrián Farrando quien deberá exponer y defender el documento final de la práctica pre-profesional de integración de la carrera de ingeniería agronómica bajo la denominación agricultura familiar implicancias teóricas y políticas integradas por el ingeniero Roberto Valicente y la profesora Sofía Bruno acá otra vez Sofía Bruno aparece como ingeniera agrónomo a María Ángela es licenciada bueno eso les pido por favor que lo corrijan en carácter de docentes la doctora Karina Block como directora del mismo en el marco de las resoluciones correspondientes y ahora sí me voy a permitir leer las que quedan de diciembre para hacer todo esto juntos 191 renueva a ser la licencia con goce de haberes del ingeniero Horacio Sainandrén en cargo de vicedecano de la facultad y docente de la carrera de ingeniería agronómica encuadrada en el artículo 46 inciso C afecciones o lesiones inculpables de largo tratamiento en el marco del decreto 1246 de 2015 convenio colectivo para docentes de las instituciones universitarias nacionales desde el 2 del 12 del 2020 al 1 del 1 del 2021 inclusive 193 apruebesé la suscripción de un convenio específico de colaboración a celebrar entre la Universidad Nacional del Centro y la Provincia de Buenos Aires con participación de la Facultad de Agronomía y Cementos Avellaneda teniendo como objetivo realizar investigaciones sobre el cultivo de arundo donas en vista de su potencial productivo en la región centro de la Provincia de Buenos Aires y su utilización como biocombustible sólido obrante en el anexo 1 de la presente resolución esta fue agregada esta resolución ustedes recuerdan que en el mes 7 creo María Ángela aclarame por favor el consejo en el mes de septiembre en la reunión del 17 de septiembre se presentó la primera vez por primera vez la propuesta de convenio y después se trabajó hasta que hasta que ahora salió la resolución pero desde septiembre están la misma propuesta muchas gracias por la aclaración en esa reunión lo que se hizo es que se validó el texto y que faltaba la conformidad de la empresa la empresa ha brindado la conformidad del caso así que ya estamos para suscribir el acuerdo específico el cual se firmará formalmente durante esta semana pero ya el acto resolutivo correspondiente está aprobado si a ustedes les parece bien esto es ya les digo citando en el acto resolutivo se cita la resolución del mes de septiembre bueno ahora sí los invito a opinar en referencia a lo que es refrendar las resoluciones emitidas durante los meses de noviembre y diciembre de este año 2020 quienes están de acuerdo levanten la mano por favor hay un votante más ahí estoy viendo una manita pequeña de un votante más nueve votos y medio no nueve votos aprendí a saludar en estos días y me ve que levanto la mano está muy bien impresionante como que sí perdón una consulta ahí en la vi que pasaste en las resoluciones la solicitud de difusión de las actividades en el marco del día de la mujer rural y bueno nos quedó pendiente por ahí si podíamos pedir la acreditación de la actividad ajá bueno eso después yo te hago llegar el acto resolutivo correspondiente lo que se dio se hizo el acto en respuesta a la carta que ustedes enviaron que era reconocimiento pero lo si te parece bien eso lo podemos hacer a posteriori y en la próxima reunión nos queda una reunión ordinaria después de esta en la próxima reunión analizamos eso si te parece bien bueno entonces lo que hemos hecho hasta el momento es refrendar todos los actos retolutivos que hicimos este año e insisto cuando uno los lee y a ver yo sé Aguilar que podía ser cansador leerlos pero es una manera de dimensionar la tarea es una manera de dimensionar todo lo que se ha seguido haciendo desde lo académico con las herramientas que hemos tenido con las escasas herramientas como nos hemos adaptado todos los docentes los no docentes los alumnos los graduados sumándose también a través del consejo y también a través de propuestas en lo que fue el café de ciencia los no docentes los técnicos profesionales o sea realmente este año ha sido un año de desafíos y cuando uno contempla este un año o sea contempla años complejos jamás jamás ninguno de nosotros nos hubiésemos imaginado esta situación y mucho menos nos hubiésemos imaginado en el mes de marzo ese día 19 cuando nos reunimos de manera virtual que hoy 14 de diciembre íbamos a continuar mediados por tecnología la verdad que yo quiero agradecer a todos los actores involucrados en estas reuniones informativas consultivas pero a ser extensivo a los directores de tesis los co-directores de tesis a los integrantes de tribunal evaluador a los docentes que dieron y llevaron adelante 80 asignaturas en el primer cuatrimestre 87 y las asignaturas y otros espacios en el segundo cuatrimestre a todos los no docentes que acompañaron lo que era la carga de datos la validación a través del sistema del SIU a todo lo que fue la nueva normativa la colaboración generada en conjunto a la asistencia a los alumnos que realmente hicieron lo imposible por tratar de adaptarse a estas circunstancias así que la verdad que es es un año muy complejo y cuando uno lee todo esto es una reflexión de decir qué qué malo ha sido todo pero qué bueno que hemos podido llegar a estos acuerdos así que va un agradecimiento y ahora como parte final de la reunión de hoy esta reunión extraordinaria que como toda reunión extraordinaria tiene un temario totalmente específico lo que les voy a compartir es y le voy a pedir no sé si Silvia es el último punto que tiene que ver con el calendario académico 2021 que lo teníamos listo pero como siempre lo que hacemos es que desde Secretaría Académica se converse con los estudiantes a fin de organizar las fechas sobre todo las fechas de los finales uno no tiene mucho rango para moverse porque esto está enmarcado en el calendario de la universidad ¿verdad? pero siempre con los estudiantes se llega a algún tipo de acuerdos o miradas en referencia a las fechas de examen así que luego de ese trabajo que se ha hecho desde Secretaría Académica si les parece bien pasamos al punto 4 de la reunión de hoy calendario académico 2021 ¿o alguien quiere hacer algún comentario previo? no, no pasemos al calendario ¿quieres compartirlo vos o preferís que lo comparta yo? como quieran Liliana si querés lo comparto creo que lo tengo aquí nomás perfecto ahí vino ahí se ve bien es por supuesto lo mismo que creo que ustedes los consejeros recibieron desde la Secretaría del Consejo bueno como dijo Liliana presentamos desde Secretaría Académica el calendario que lo habíamos presentado también en la reunión anterior pero bueno nos faltaba el acuerdo con los alumnos los chicos tuvieron recibieron la versión del calendario hicieron una sugerencia y la cual está reflejada ahora en este nuevo calendario que era en la última fecha de diciembre un corrimiento de poner un día empezar el 17 de diciembre con la última mesa de exámenes que es un viernes esa fue la modificación que propusieron los chicos quería mostrar la mesa tengo la fotito si no puedo correrlo después del feriado del 16 la última mesa de diciembre quedó del 17 del 12 al 23 del 12 o sea los chicos propusieron empezarla el viernes porque además el próximo viernes es 24 así que esa era la modificación que propusieron y ya está está perdón dice 2020 ah perdón esa fui yo en la última modificación sí perdón gracias Horacio porque siempre los miramos todos y llegamos con algún tipo de error siempre pasa lo mismo hay otro detalle hay otro detalle más arriba que no creo que lleguemos ese año nos va a faltar un poco inmediatamente por encima inmediatamente el primer llamado dice 20.101 por ahí llegamos hecho ceniza hecho ceniza vamos a llegar gracias gracias Carlos alguna otra alguna otra pregunta bueno los días sin actividad académica son con el calendario acomodado se acuerdan que Aguilar el otro día había preguntado y Silvia lo había hecho meticulosamente con todos los feriados que se habían anunciado las olimpiadas no se no se conoce la fecha todavía así que está hay otro el día hay otro 2020 día no laboral con fines turísticos gracias gracias Karina indudablemente varios ojos ven más que dos y todos los años la verdad pasa lo mismo agradezco siempre a todos los que ven a los los errores de es peor corregir es peor ir enmendando que hacerlo de una seguramente por eso ocurre pero por eso somos seres humanos uy perdón Sonia no no perdón que está con otro formato no sé si es a propósito sino para que queden todos con barra y no con guión claro está bien de todos modos esto no es la resolución definitiva que después de la resolución definitiva va con el texto este es el anexo correspondiente al calendario y se homogeniza pero está bueno mirar para no pero está bueno gracias Sonia sí está bueno porque la verdad que yo pensaba que si ustedes hoy lo aprobaban por ahí estaría bueno ya informar después mandaremos la resolución cuando esté pero por ahí podemos informar porque la idea es hacer una solución que es sencilla informarla y ya hoy mismo ya hoy mismo vamos a informar a los futuros estudiantes el cronograma de los cursos introductorios nivelatorios a partir del 8 de febrero pero lo que necesitamos esta formalidad para poder o sea que era el inicio del cuatrimestre ya está hecho ya está hecha la planificación con los señores y señoras docentes de los cursos introductorios nivelatorios el inicio previsto por el 8 de febrero de manera virtual ustedes recuerdan que esto es lo que se ha acordado en nuestro consejo pero también en nuestra universidad el inicio de las clases como para poder continuar sí Horacio perdón Liliana hablando de informar mientras vos ibas leyendo iba pensando ese resumen que vos leíste y nosotros fuimos aprobando mes por mes opino que deberíamos circularizarlo a toda la comunidad académica claro eso perdón Horacio eso se va a hacer está previsto por eso está hecho con esa con esa rigurosidad y por eso le pedí a María Ángela también que corrija donde 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 ingeniero agrónomo que ponga licenciada Sofía y todo la idea es me parece es fundamental contarle a la comunidad todo lo que se ha trabajado en conjunto en las reuniones informativas consultivas porque realmente es lo que ha permitido y este año el hecho de no vernos hay muchas cosas que parecerían como que no se que no se hicieron no se hicieron por otro lado cuando uno mira cómo fue avanzando cómo fueron avanzando un montón de actividades y otras tantas que no tienen actos resolutivos porque hay un montón de cosas que tienen que ver con otras instancias pero sí realmente eso lo voy a mandar como desde presidencia de consejo claro para informar a todos los consejeros pero sí sí eso es de forma pero corresponde corresponde que estén informados todos los perdón los integrantes de la universidad educativa todos docente docente no docente porque estamos estamos todos involucrados en esas ciento sesenta y pico de resoluciones hay docente no docente alumno yo creo que la mejor manera es darlo a conocer a todos después que cada uno saque sus conclusiones lo íbamos a hacer igual pero le agradezco la observación y ahí Silvia yo dejé de compartir porque me pidió María Ángela para ver la pantalla pero compartimos de nuevo Carlos no me acuerdo qué me decías los feriados y me pareció que carnavales decía 24 de marzo a ver 15 y 16 de febrero confundí la línea perdón perfecto no no pasa nada yo dejé de compartir porque como tienen que ver la pantalla no sé qué les parece si ya dejamos de compartir o quieren mirar sí lo damos por aprobado bien Silvia lo que va a la resolución donde dice olimpiadas pone según la fecha fijada desde la universidad no le pongan la crucecita o fechas a establecer por la universidad mismo texto que va todos los años para saber que van en correlación con esa fecha bueno ahora sí vamos a proceder en este caso a la aprobación de el calendario si están de acuerdo o si quieren hacer algún otro tipo de observación o modificación a las ya indicadas si les parece bien entonces si no hay ninguna otra observación los invito a votar por el acto resolutivo correspondiente al calendario 2021 esperamos un minuto que vuelva Horacio bien ahora sí entonces los invito por la validación no hay problema el calendario 2021 si están todos de acuerdo perfecto entonces teniendo este nuevo acto resolutivo que se suma a los anteriores hemos validado en el día de hoy a ver vamos a mirar ya ciento ciento sesenta y dos homologadas y la del calendario académico ciento sesenta y tres ciento sesenta y dos homologaciones y una resolución de esta resolución de ciento sesenta y dos previas son homologaciones con esta nos con esta nos estrenamos como consejo académico virtual perdón ciento sesenta y cuatro porque la ciento ochenta y siete también la homologamos primero ciento ochenta adelante volve a pasar en limpio María Ángela por favor la primera resolución que validamos es la ciento ochenta y siete porque validamos el funcionamiento claro ciento ochenta y siete sí cuántas son ciento sesenta y cuatro en total perfecto bueno los números los números son porque algunas resoluciones no corresponden que sean de consejo académico sino que hay algunas que son de decanato este que también se fueron haciendo a lo largo del año que son los números que ven alternos ustedes bueno así que siendo las once horas en punto en punto en punto antes de terminar me dejás decir algo no estoy terminando ahora te doy la palabra siendo las once horas en punto hemos terminado con los cuatro puntos que teníamos previstos para el día para el día de hoy y ahora sí María Ángela si querés decir algo o alguien más que después vamos a coordinar con los consejeros presentes y quienes votaron la firma del acta del día de hoy que es importante para validar todo lo que es el funcionamiento virtual bien este sí eso eso hay que hay que acordar a ver cómo nosotros sí sí no iba a preguntar iba a preguntar el procedimiento vamos a recibir eh vía mail la vamos a imprimir la vamos a firmar al pie todas las hojas como hacíamos en la presencialidad la carpetita firmamos todas las hojas y la devolvemos escaneada a Secretaría de Consejo la firma tiene que ser Rafa pero vamos eso se los va a explicar María Ángela este van a los que puedan ingresar van a poder ingresar y si no pueden acercarse los que están en azul hasta la garita de ingreso y ahí firmar firmar el original en el caso de quienes no puedan movilizarse no puedan movilizarse o no no estén en azul vamos a acordar cuál es la manera para que pueda llegar con la firma original o sea puede haber más de un acta firmada puede haber más de un acta firmada de manera tal que todas esas actas con las firmas originales se van a compendiar en una misma en un mismo expediente pero para los que están en azul María Ángela les va a dar las alternativas y hoy el ingreso a la institución está acotado a quienes tengan la declaración jurada al día así que pero hasta la garita se puede ingresar perfectamente y ahí se puede acceder pero eso quédense tranquilos y Ángela desde la secretaría se va a comunicar con ustedes como para buscar la mejor manera para poder tener toda esta documentación y el resumen se va a hacer del modo indicado en lo que era la 187 que fue homologada hoy al principio de la reunión ¿sí? Gracias Horacio por la pregunta no sé María Ángela si querés agregar algo más No, nada agradecerles a todos la buena predisposición y la acompañamiento de todo el ámbito Gracias a vos porque has hecho mucho laburo con toda esta cuestión de pasar de un sistema al otro Ahora ahora que ya votamos todos súmense todos súmense todos a la foto así nos sacamos una foto Hay una hay una mano levantada Liliana Carlitos Felicitaciones a todos Muy bien María Ángela Perdón Quisiera hacer una una pregunta no sé si corresponde si es el momento pero no sé tiene que ver con el Consejo de Arbolado no sé si es oportuno Sí ¿por qué no? Bueno bueno se ha conformado el Consejo de Arbolado o se llama algo parecido y no no se ha reunido todavía hablando con un concejal de Perdón que no te escucho Se cortó Ah se cortó no no porque yo pensé que era yo Se quedó congelado Carlitos se cayó Ahí volví Ahí se volví Ahí estás Ahí volviste Carlos Bajando en hondas Bueno hablando con un concejal me dice que es posible que las instituciones soliciten que se reúna el Consejo O sea hay dos dos formas uno que llame a reunión el Poder Ejecutivo y otra que las instituciones soliciten reunión si es que ameritan que sea necesario Yo creo que opino que la Facultad de Agronomía podría pedir que se reúna el Consejo de Arbolado si es que realmente tenemos interés en que el Arbolado Público de Azul sea modificado o cambie o mejore ¿Qué opina el resto? Yo también hablé con varios consejeros de hecho esa es la resolución porque la habían extraviado tuvimos que hacer un rastreo de cómo había entrado había entrado efectivamente la volvimos a mandar la verdad que el interés de la Facultad es respondiendo inmediatamente con los candidatos me sorprende que un concejal te diga eso porque en realidad es facultad de los concejales activar esas comisiones especiales del Consejo Deliberante sin perjuicio de ello vamos a averiguar a ver en qué estado está eso y me llama la atención porque pidieron pidieron de urgencia en el primer cuatrimestre se hizo todo rápido después tuvimos que rastrear el acto resolutivo porque nos reclamaron como que no lo habíamos enviado se rastreó se reenvió por las dudas así que es preocupante vamos a rastrear y bueno si es necesario vamos a preguntar qué ha pasado con eso ¿sí? muchas gracias de nada por favor María recordámelo recordámelo como para hacer la consulta al respecto pero me es preocupante que inviten de un consejo deliberante a integrar algo y no citen en todo el año la resolución esa no recuerdo de qué mes es pero ahí la leímos la verdad que ya lleva muchísimos meses de presentada mayo o junio debe ser o anterior sí julio creo lo que les cuento es que nosotros teníamos representantes en esa comisión nunca dejamos de tenerlos en ese momento era Borzón recuerdan que yo lo llamé oportunamente que él a raíz de su renuncia condicionada de junio julio debe ser ¿no? es del 8 de julio se dio de baja pero la facultad siempre tuvo representantes pero vamos a consultar a ver el estado del arte como dicen en referencia a este tema gracias Carlos bueno bueno muchísimas gracias y la verdad que nos vemos la próxima